Me hablo la representante del comando Olegari Chaló Estileta del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Damayo. Denuncio que en la mañana de hoy a un miembro del comando Olegari Chaló Estileta, José Isidoro Urbino Saldívar, fue amenazado por el oficial de la Seguridad del Estado llamado Freddy, que no podía llegar hasta el velorio del hijo de la hermana María Cala, porque si no él iba a ser llevado preso y otras consecuencias le iban a ocurrir.